La verdad que tomamos este desafío con mucho entusiasmo. Hace tiempo venimos hablando con el Gobernador de la necesidad que en esta reforma del Estado, de esta necesidad de recreación también del Gobierno, oxigenación del Frente Progresista, se fusionen algunas áreas para trabajar más cerca del vecino. El Gobierno de la Provincia de Santa Fe es un gobierno presente, yo diría que en la historia de los gobiernos es uno de los que más ha llegado a las distintas localidades, no sólo con obras, sino con este tipo de estrategias para beneficiar al vecino. Y la verdad que en eso lo que uno viene a hacer es aportar una experiencia muy grande, no sólo desde el Consejo y la Presidencia del Consejo, sino de haber recorrido algunas veces la provincia. Y en esa recorrida uno encuentra sin duda gente que se siente identificada con la manera de trabajar. Y la gestión de Sunchales es sin duda una de esas, pero lo digo con absoluto orgullo. La necesidad de continuamente estar repensando las cosas, de no quedarse en dogmas, de sumar gente, de formar equipos, de pensar en el vecino, de no atarse a lo que muchas veces es más conveniente o políticamente conveniente y seguir con las convicciones. Bueno, eso yo lo encuentro en Gonzalo desde que nos conocemos. Entonces, esta incorporación de Marcelo al equipo, creo que lo único que hace o lo que más hace es fortalecer una forma de trabajo. Y bueno, creo que va a beneficiar colateralmente a los zunchalenses. Como bien decía él, no va a estar ni en Sunchales ni en Santa Fe, vamos a estar dando vueltas por donde tengamos que estar, porque cumplir nuestro trabajo y nuestra forma de pensar es estar cerca de los problemas del vecino.